Primo Uy, Gonchi de mi vida, primo de mi corazón, ¿cómo estás, weón? Estresado ¿Y eso por qué, Gonchi, si estamos a víspera de carnaval, weón? De eso Me acaba de invitar una niña costeña linda Baila súper bien ¿A qué te invito, weón? A bailar Uy, no Y usted y yo que no bailamos es nada, weón, ¿y entonces? Y yo que no tengo ni pinta de costeño Pero eso tiene una solución Yo fui al centro y, bueno, compré algo por lo que viene Es que la batalla de claveles y eso La batalla de flores Eso, eso, y vea, yo si quiere le presto eso, primo Y me dijeron que los barranquilleros y los costeños no les puede faltar el sombrero volteado, weón Esa cosa, o ¿cómo es que se pronuncia? No sé Sombrero volteado Eso, eso le da un toque chévere Así que, vea, con esto usted va a quedar Pero chin va a pasar con esta china, ¿no? Listo Pero no, 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 no Pero, primo, no, no, acompáñeme Sí, claro, de pronto Ahí veo una chica para mí también, weón Vamos, vamos, vamos Este, primo, allá está Ok, vamos de una No, 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 espere, espere Yo voy, usted espéreme aquí, ya yo vuelvo Gonchi, no me puede esas Gonchi Aquí venderán macala, weón Recibirán bitcoin Dios santo Hablamos Eh, hablamos Este, listo, hablamos Hablamos Baila mi polla Aplausos Borralo, borralo, yali, yali, yali La tengo con las manos a los lados Como el labioncito con los ojos Ay, que haces mi canción Esta es mi canción y te la voy a bailar Listo ¿Y el beso? Me pisaste duro. ¿Qué te pasa si tú no estabas bailando así? Tiene toda la razón, mi amorcito. ¿Qué me estará pasando? Dejálenme un minutico, ya vuelvo. Y el sombrero. ¡Hala, primo! Eso no se hace. Y ahora yo, quedé como el termito. Calienta para otro. Pero listo, esta me la p***a, primo.